¡Vamos a contar! En 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Fuego! ¡Oye, Añego! Este es un huevo y siquiera bailabas tú Esta se inhala No tiene flujo, no tiene trabada En Pistima habla huevadas En Marequipa habla huevadas En todos los países del mundo país Juro que este huevón solo habla huevadas En todos los países de este puto país Puta madre, la gente se ríe y está feliz Estoy feliz todavía que caga el léxico de los peruanos No sé si darte una cachetada o agarrarte a patadas lejano Juro que no tienes tú ni sospechas No necesito te vinta para tener flecha Dice que la cosa estaba mal resuelta Recuerda que Da Vinci también tenía teorías que estaban mal hechas ¡Wow! ¡Vio de Da Vinci! La clima más seria Él es Diego y se yey wikipedia Este huevo necesita de una página de internet Si no, no tiene voz push line Y la gente ni lo puede extender Entro a wikipedia Para dejar de ser un ignorante Para tratar de leer Tener lectura bastante Porque yo quiero ser bueno Yo no quiero ser parlante Él es padre El colegio Los cómicos ambulantes De San Juan de Lurigancho Y les trajo lo cómico Más solo que bajo de peso Están echando Este huevo que me viene a hablar Que me hizo la defensa Me dice que Da Vinci por Wikipedia Te comento que aún existe en biblioteca En biblioteca pero no está leyendo Entonces tú solo te estás mintiendo ¡Oh! Cuida lo que estás diciendo Cuida lo que estás diciendo Dice que él es un cómico ambulante Porque está fluyendo No ves nada Terminaste cayendo No Yo no caigo Y no termino cayendo Además a este paso Este payaso Ríe por fuera Y llora por dentro Sigo contento En cambio este huevo Llora por fuera Y por dentro Puta madre Se murió tus pistas Lo siento Lo siento Lo siento Bueno Antes se ríen Nadie me dice nada Y esta cara Va a criticar una sonrisa ¿En serio? Para la otra mejor te sientas Léese un chance Y lo tomas con criterio Yo lo tomo sin criterio Porque Si que le sigo fluyendo Ten cuidado Del luto Me está diciendo Yo soy un payaso Y si siempre me descontento Es porque el puto luto Siempre se lleva adentro Se lleva adentro Eso es lo que yo he dicho En otras palabras En otro contexto Ahora en lo dice Le grita puta madre que Le salió perfecto Si en la misma huevada Solo que con Otra oración Ahí se le nota la capacitación De su rima En su improvisación ¡Tiempo! ¡Eres oscuro! ¡Pasa Fabi! ¡Pasa Fabi! Un aplauso fuerte para Diego hermano